Siento la brisa al viento Que controla todo el juego que llevo adentro Se me va el tiempo, no lo presiento Estoy en un lugar que aún no comprendo Me abraza el viento, me siento lento Mientras tu cama me acompaña el silencio Siento la brisa al viento Siento la brisa al viento Todo el mundo danse, todo el mundo es show Oh boy Siento la brisa al viento Que controla todo el juego que llevo adentro Se me va el tiempo, no lo presiento Estoy en un lugar que aún no comprendo Me abraza el viento, me siento lento Mientras tu cama me acompaña el silencio Siento la brisa al viento Y la cocina, que les ganes a 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 Y la cocina, que les ganes a